Varios días anduvo deprimido, y nadie en el pueblo lo podía alegrar. Para Cocorilla nada tenía sentido, y a todo el mundo le iba a preguntar, ¿Por qué mi rosa vivió solo un día, en cambio otros que solo hacen daño, siguen viviendo año tras año, sin una pizca de armonía? Ni Drusila ni el pescador pudieron aclarar su duda, Ni el campesino, ni el leñador, ni el carpintero, ni el aguador, le fueron de mucha ayuda. ¿Por qué tuvo mi rosa una vida tan corta? Ay Cocorilla, la verdad no me importa, ¿Por qué campesino vivió mi rosa tan poco? Ay Cocorilla, vos sí que estás loco, ni siquiera se lo pudo contestar Doña Modorra con su paciencia. Cocorilla, vele a preguntar a alguien con más experiencia, ¿A don Torcuato el cocodrilo deberíamos ir a consultar? De él mi abuelo fue pupilo cuando vivía en su manglar, pero tan mal genio tiene el viejo, y es tan irritable y gruñón, que arriesgaríamos nuestro pellejo si te le pones muy preguntón. Pero aún así Doña Modorra, necesito de su ayuda, para evitar cualquier camorra cuando al lagarto yo acuda. Y nerviosos salieron los tres a cruzar la selva enmarañada, a ver si don Torcuato por su vejez podría contestarles en su morada. ¡Gracias! 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 Al llegar a la recóndita laguna, donde vivía el viejo lagarto, no tuvo el tití duda alguna, de que le iba a dar un infarto. Tras un gran tronco se colocó para ocultarse del leviatán, pero el bobo no distinguió que el tronco era el caimán. Don Torcuato despertó furioso, pero por dicha su pájaro dentista, de tono meloso y de carácter bromista, se hizo el gracioso, y como buen analista, le aplacó la ira con esta mentira. Ilustre don Torcuato, tenga piedad de estos ingenuos visitantes. Apeló así a su desmedida vanidad, para que no se los comiera cuanto antes. Estos peregrinos, estoy seguro, han venido a pedirle audiencia, para que les ilumine su futuro, usted con su sabia ciencia. En ese caso los perdono, contestó con grave ademán. Bienvenidos a mi trono, dijo el pedante caimán. Salió Cocorí de su escondite y Doña Modorra de su caparazón. Don Torcuato, si me permite, por favor resuélvame esta cuestión. ¿Usted qué sabe tanto por su gran antigüedad? ¿Cómo hizo así sin encanto para llegar a tal edad? Vivió solo un día mi rosa, en cambio usted 300 años. Me parece injusta la cosa, ya que usted no causa más que daños. ¿Qué le pasa a este malcriado comparándome con su flor? Pues ahora sí me enfado y me lo como con furor. Con su temible dentadura, los comenzó a perseguir. Con esta muerte prematura, los planeaba despedir. Pero huyeron en ágil fuga, el atolondrado Cocorí, Doña Modorra la Tortuga y el taquicárdico Titi. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.